Nosotros le garantizamos, pusimos, el mejor intendente de la provincia actual. La ministra de Educación, no hay candidato, ahora se conoce la lista en todo el país. La educación, lo más sagrado. Bueno, candidata a mujer. Voy contestando su pregunta, Pitana, un hijo de pioneros, el millonero más conocido en el mundo, un claro representante de la clase media hoy golpeada, como tanto. Conoce los sufrimientos, conoce las debilidades de hoy los que más sufren, conoce los humildes, tiene una clara versión de los equilibrios, es un árbitro, un excelente árbitro. Por no decir el mejor, dirigió la final del mundial, un tipo reconocido. Es hoy uno de los embajadores, además de la yerba mate, el té, bueno, nuestro producto bandera de la provincia en el mundo, ¿no? Y tenía que estar la clase media con su problema. Esa es la garantía de lo que parece para muchos superfluo o poco importante. Y, por supuesto, Chela, que es una excelente, abanderada de todas las luchas de las mujeres, de todas, las actuales y las pasadas. Entonces, conforma un cuarteto donde el que vota al lado, reitero, del presidente, así junta las boletitas. Le hace la unión invisible, pero que es la unión del misionero. Es invisible, esa unión es indestructible.